Buenas a todos chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bueno, el día de hoy chicos, vamos, me han recomendado este vídeo Se ve bien, ¿no? A ver, ahora se ve mejor, vale Vale, terminamos aquí chicos, ceremonia central por el Día del Ejército Argentino No me puedo perder esto, así que vamos a reaccionar a los mejores momentos de la ceremonia central por el Día del Ejército Argentino Así que chicos, bienvenidos, dejen like y empecemos Vamos a ver cómo es este año El señor embajador de la República Federativa de Brasil, su excelencia Reinaldo José de Almeida Salgado Autoridades y funcionarios del Ministerio de Defensa, autoridades de las Fuerzas de Seguridad Generales, brigadieres y almirantes en actividad y retiro y agregados militares extranjeros acreditados ante el Ejército Argentino 213 aniversario No se escucha, ¿no? Es el vídeo, ¿eh? A ver Qué raro, a ver Pero bueno No se escucha, ¿eh, chicos? A ver A ver Culpa del vídeo, no mía, ¿eh? Aviso Aquí estamos Vale, el sonido está ahí Campo de Mayo, Buenos Aires Ahora se escucha Ahora sí, chicos Ahora sí Vale Los patricios Revista, señor ministro de defensa Sol creo que el paru Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué bonito, ¿eh? Qué edificio es ese. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Sí, tiene copia. ¿Cómo en español? ¿Cómo un himno puede tener copia rey? No lo entiendo. En español igual, ¿eh? Pero... Qué triste. Envocación religiosa. Dios de los ejércitos, que así quisiste ser llamado en la Sagrada Escritura, ponemos bajo tu amparo a los hombres y mujeres que integran el glorioso ejército argentino que nació con la patria misma después del grito de mayo y fue formado en los valores amartinianos en este día en que celebramos el 113 aniversario de su creación. Le damos gracias por el don de sus vidas generosamente entregó para nuestra nación, defendiendo siempre el don precioso de la paz. Enseñales a caminar con fe y ayúdalos con la fuerza de tu verdad para poder combatir de tu mano en los momentos de dificultad. En este día presentamos nuestro permanente homenaje a quienes cayeron en cumplimiento del deber y muy especialmente a los veteranos de guerra de madrinas. Su valor y abnegación los hacen acreedores del perpetuo reconocimiento de todos los argentinos. Uy, qué flojo se escucha, disculpe, es el vídeo, ¿vale? Por nuestra familia, de los hombres y mujeres del ejército, especialmente por los más ancianos, los que están más solos, los que están sufriendo, por diversos motivos. Que los encomendamos, Señor, y danos la fuerza y la sabiduría para estar cerca de ellos y manifestar así que el evangelio del amor es para ser vivido. Señor, escucha con bondad nuestras súplicas y bendice a todos los aquí presentes. In the morning, the Father, the Father, the Father, the Holy Spirit, the Holy Spirit. Amen. Eso es latino. A esta postura profesional, este año distinguimos con la Cruz Púrpura post-mortem al cabo primero de infantería, Julio Nicolás Toledo, que en un acto de arrojo salvó a un subalterno en peligro. Asimismo, las distinciones de esta ceremonia son ejemplo del coraje y entrega desinteresada que abunda en nuestras filas. Camaradas, estos comportamientos demuestran, una vez más, que por sobre la fatalidad que tantas veces se postula, impera la fuerza espiritual del soldado argentino, manifestada en actos de desprendimiento y heroísmo, como los que acabamos de reconocer. Compartimos en nuestros corazones un sentimiento común que nos permite afirmar que cuando la patria necesite héroes, aquí los encontrará, ricos en virtudis y fuertes en su serenidad. En este noble propósito que nos impide el ejemplo de nuestros próceres, de nuestros héroes de Malvinas y de aquellos buenos soldados que de manera silenciosa y abnegada cumplen con su deber, como rezan los versos de nuestra canción emblema. Nuestros héroes de todas las armas, con fervor es preciso invocar, y empleando la fuerza del alma, sus ejemplos tratar de igualar. Los saludo en nuestro día, los felicito por su espíritu de servicio, y los convoco una vez más a realizar los esfuerzos sostenidos que se requieren por bien del Ejército y de nuestra Nación. También extiendo un afectuoso saludo al personal militar en situación de retiro, a nuestra familia, al personal civil y docente, a los veteranos de guerra de Malvinas y al personal de la Reserva. Con este anhelo, invoco a la Virgen de la Merced, patrona y generala del Ejército Argentino, para que nos acompañe en el fiel cumplimiento del deber militar. Agrupación, firmes, al hombro, ¡Farca! ¡Farca, patria! ¡Viva la patria! ¡Pam, pam, 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 pam! Gracias por ver el video. Prevención y, por supuesto, sanción para los que incumplan con su deber. Finalmente, quiero agradecer a todos y cada uno la tarea que realizan los hombres y mujeres del Ejército Argentino, que con gran vocación, profesionalismo y amor a la patria, defienden la soberanía nacional en cada rincón del país. Les deseo un feliz día por este nuevo aniversario de la querida institución. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Vamos a escucharlo. ¿Está fuerte? ¿Está flojo, no? Bueno, vamos a escucharlo. Para la patria! Para la patria! ¡Viva la patria! ¡Simplea! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Qué bonitos son los patricios! ¡Ah! ¿Va a haber un desfile? ¡Derecha! ¡Tres! ¡Agrupación! ¡Mal! ¡Eh! ¡El sonido! ¡Pero bueno! ¡El sonido! No es culpa mía, eh, chicos. Lo siento. ¿Estos cuáles son? ¿Estos? ¿Qué unidades? No me acuerdo yo ahora. ¡Papapá! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Papá! ¡Pam! Es un poco borroso, eh, chicos. Los problemas audiovisuales no son culpa mía. Lo advierto, eh. ¡Peremonia del ejército argentino por aniversario de la creación! ¿Vale? 813 aniversario. O sea, debe ser por el 1800, por ahí. 1800... Bueno, no, no. Más, incluso. 1700, por ahí. Bueno, pone ahí, 1810. No creo que este video tenga mucho apoyo, pero bueno. A mí me gustan los temas militares. Ya reaccionamos a otra cosa que interese más al público de este canal. mayormente argentino, sí. Pero no ven de España, Chile, también. Estados Unidos. ¡Papá, pam, 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 pam! No, 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 no. No, no. apoyo al juego de la cultura y apoyo a la movilidad. Seguidamente vamos a desarrollar una dirección general de salud. Fue fundada el 16 de febrero de 1916 y está encarnada de ejercer la conducción y la execución de apoyo de sanidad a todos. En los últimos años obtuvo una sobresaliente de desempeño y dedicación por parte de su personal a la hora de apuntar la materia de comunidades humanas. ¡Toma ya la caballería! Creo que el año pasado ya lo vimos esto, ¿eh? Yo creo que sí lo vimos, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Vimos el desfile del año pasado. Este canal tiene más de un año ya, ¿eh? No sé, no sé cuánto. Pam, 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 para. La caballería argentina. Para, para. Este día tiene muchas más visitas. Porque esa gente daría la vida por Argentina. Los futbolistas, ¿no? Los futbolistas dan la vida por sus millones de dólares o euros. Esto lo mejor, Argentina. El eército. Bravo. A ver si empiezan a invertir más en el ejército argentino. ¿No te damos, chicos? 23 minutos. Bueno, está mal. No. Tengo hambre, quiero una parrilla. ¿Tú también la quieres? ¿No? ¡Fuera del canal! ¿No te gusta la parrilla? Asada. Un asado viendo aquí el desfile Tranquilamente Calla, calla Quédate Fuera Granaderos Se llaman estos La república presidencial de la república argentina 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 Me gusta ver la cruz de Arboña con los patricios. Bueno, chicos, mejores momentos. El vídeo oficial lo tendréis abajo, en el canal del ejército argentino. Durará una hora y cuarenta. Bueno, hemos terminado, amigos. Así que, sin más dilación, deja tu like, suscríbete, dóname tu casa, compra mi libro. ¿Que no lo has comprado? ¡Cómpralo! Abajo en la descripción lo tienes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.